¿Cómo anduvo el remate de hoy lunes? Mirá, la verdad es un gran remate el de hoy, si bien no contan la misma cantidad de hacienda que todos los lunes, hoy 814 cabezas, la verdad es un gran remate, con valores muy buenos, hoy el novillito bueno anduvo entre los 35 hasta 37.20, 37.30, la hembra de la misma categoría, muy similar, quizá unos 50 centavos menos, entre los 34.50 hasta 36 pesos, la vaca con valores entre los 19.50 hasta 21.50, 22 pesos fue el máximo, toros entre 22 y 28, y la invernada con muy buenos valores, hoy el ternero se vendió, te diré que hasta 160 kilos, con valores entre los 36 a 44 pesos, muy parejo el ternero liviano entre los 40 y 42, 43 pesos, y algún novillito un poquito más pesado entre los 35, 37 pesos, la verdad, un gran remate el de hoy con muy buena hacienda.